¡Suscríbete al canal! Fue un error mío, una muerte muy tonta Ahí sacando el artefacto Del señor del cielo Morí, pero bueno Para que vean que bueno Cometer errores, weón A veces por una estupidez mínima Madre mía, que cagazo Pero bueno, no importa, estamos aquí chicos Estamos con nuestro Iron Man Le está desocupando un poco las cosas Ya me limpié más o menos el inventario Todas las cosas que conseguimos en el episodio anterior Que fueron bastantes Estuvo bastante nice igual Porque conseguimos muchísimas cosas Así que chicos, estaba pensando Ocupar esta arma ahora Ya que perdimos la otra que tenía antes Para probarla Pero necesitamos cartuchos de escopeta Así que vamos a craftear algunos ¿Vale? Vamos a craftear unos ¿Qué se yo? ¿40 cartuchos? No, a ver, espérate Haz 20 Haz 20 para saber de a cuánto se hace Ah, necesitamos las balas sencillas primero Madre mía Balas sencillas Balas sencillas Hazme unas 50 balas sencillas Ahí Vale, mientras hace eso De todas formas igual Yo me voy a hacer otra arma Que creo yo Que es más fuerte que la que teníamos ¿Vale? Que es este de aquí Que se llama Prome Nano Rifle Así que vamos a traer los materiales Que necesitemos Y la vamos a hacer Oye, y esta Prome Tech Tech World Bench A ver ¿Sabes qué? Déjame hacer esto Para ver cuánto cuestan las cosas tech Para ver cuánto cuestan las cosas tech Mira, hay una pistola aquí Que es de Tameo también Pero Con esto estamos Y aparte de tener una argenta ahí Aparte hoy día no creo que Tameo Chicos, a ver La misión del capítulo de hoy Es Juntar obviamente más cosas De que necesitamos ¿Vale? Y antes de eso sí Vamos a ir a sacar más Caritas misteriosas Al personaje misterioso Para ver si conseguimos más héroes nuevos Algunos que no tengamos Ya la verdad que no sé cuál me falta Y Si conseguimos otro Iron Man Probablemente para el otro capítulo Creo yo Que nos podríamos hacer Al Iron Man gigante Que no me acuerdo cómo se llama En este caso tenemos otro Pero es que yo quiero sacar otro más Para ver si me sale de mejor nivel ¿Vale? Es básicamente por eso Vale, las balas estas deben estar Más o menos listas Entonces a ver si vamos a poner a hacer Cartuchos de escopeta Eh Voy a decir que me alcance Para que me traiga como para 50 No van No van ¿De esto? Ahí ¿Las puede hacer? 33 ¿Vale? ¿Y hace de una en una? ¿O cómo? Creo que hacía de arma esto No, de una en una Bueno En fin, no importa Vamos a buscar nuestra pistolita esta El super nano rifle ¿Vale? Eh, me la voy a poner en No sé Ya me la voy a llevar yo Mientras tanto A ver, pongamos esta mesa ¿Dónde la podríamos poner? Que se vea toda nice Igual la podríamos poner aquí Reemplazando esto Parecería adorno Creo yo ¿O no? ¿O aquí? Ahí Ahí, a ver ¿Cómo queda ahí? Pasada totalmente Esa percibía la wea ¿Sí o no? A ver Bueno, aquí Claro Podríamos hacer todas las cosas tech Un elemento Cristal Polímero Polímero es lo que más piden Vale Vale Está bien Está bien Vamos a ver ¿Cómo va esto? ¿Ya se hicieron? ¿En serio? ¿Vale? Vamos a probar De esta Y esta de aquí Me la voy a poner en el 5 De momento ¿Vale? Vamos Mientras que vamos para allá Recarga ¿Qué nos recarga, hijo? Hola Alterable lag, hermano Ahora con el 5 Saca esa Recargala ¿Lul? ¿What? Es como roja así Transparente ¿What the fuck? Bueno Vamos a nuestra Bueno, se buggeó de nuestra Madre mía Bueno, que en todo caso Este capítulo lo estoy grabando Seguido del otro Así que probablemente Es porque estoy buggeado Por los personajes Guarda esto Y vamos a sacar 100 Personajes misteriosos ¿Vale? Lo vamos a dejar haciendo Espérate Yo tengo que ver Si no hay nadie aquí Vale Estaba hablando ahí Estaba claro Estaba fritos por acá En el server Así que le pregunté Si no había problema Vamos a sacar Entonces rápidamente Porque me dijo Dale nomás Tú tranqui Los vamos a sacar A la rápida Chicos Aquí A ver Si es que nos sale Algo interesante Me los voy a tomar Todos de una ¿Vale? Listo Eso fue todo Las S Las vamos a botar Y vamos a ver Qué sacamos A ver si sacamos Algo Interesante O no Mira De 100 No sacamos A ni un Personaje A ni uno Y a veces sacamos A 3 o a 4 Madre mía Voy a ir dejando Estas cosas aquí ¿Sabes qué? En estar trayendo Para allá Para abajo Para acá Para no sé Para dónde Eso sí Ahí Por lo pronto También no Tienen Le voy a decir Vale Eso fue todo Bueno Vamos a botar Las cosas Todo lo que no Nos sirva ¿Vale? Y voy a tomar Lo que es Lo que yo voy a ocupar Esta carne Por si acaso A ver El GPS El GPS Va aquí Esto Las pociones La pistolita Esta Y el resto No lo quiero Para nada Bueno Antes de irnos A buscar Algún Boss fuerte Porque tengo ganas De enfrentarme A un boss Más poderoso Aunque estos chicos Estos no son Digamos Los bosses De las arenas Porque Con este mod Del prome También hay arenas Como si fueran Las arenas Digamos De la brute Mother O qué sé yo ¿Vale? Mira Vamos a pegarle A estos bichos Aquí Vamos a pegar Un escopetazo Al cuanto hace Lo hice mierda Le pegué Varios golpes De 136 Y con este 180 200 Vale Claro La diferencia Es que con este Pegamos mucho más rápido Que con este otro Porque con este Claro Podemos así Oh Fallé Viste Y tiene que recargar Y no sé qué Dormir un dino Con garro De madre mía Lol Que buggeada fue esa Vale Vamos para allá Mira Viste Ese salto Hueón Fue el que me pasó En la cuadra Del video anterior De nuevo Mira De nuevo salta El imbécil Vale Esta cosa Yo creo que la voy a guardar Y la voy a dejar En casa Ok Lol Me anda Como con tirones El juego No me alcanza Cargar todo Vale Chicos Entonces Toma tú esto Por si acaso Quédate con eso Eh Esa arma Quédatela tú también ¿Qué me podría poner aquí? ¿Qué tenía yo aquí En el 5? Tenía eso ¿No? No me acuerdo Vale Vamos allá Ah no Espérate Que tengo que mirar Primero donde están No Tengo que mirar Primero donde están Es que no estoy seguro Como se llama ¿Cuál es? Vamos Mira No estoy seguro Si es el Osiris No Creo que es el Asura Este está al lado La casa Iscariote Yo diría Que este es el dragón El Osiris Y el Asura Es como un mono Es como un mono Que hay Un mono gigante Que está por ahí Yo vi algunos por aquí Cuando venía de vuelta Vi unos por ahí Por el río Vale Vamos a ese río Vamos a ese río Chicos Eh Que lata que no habíamos sacado Otro Iron Man Pero bueno Voy a ver yo después Si en algún directo Me pongo a sacar cosita Y tenemos mejor suerte Así que Vamos allá En dirección Tengo que construir también eso Se me ha olvidado He dejado de lado eso Madre mía ¿Quieren que construya en video o no? O en directo está bien No sé No sé que les parece a ustedes Porque bueno En directo digamos En el fondo es como fuera de cámara Pero para la gente Que le gusta verlo Puede pasarse por Twitch Puede pasarse por el directo Sin ningún problema Vale Vamos allá A ver si encontramos Un titano También estaría nice Por aquí siempre hay titano Por acá Mira Pasando esto A veces spawnean titano aquí Justo ahora no Que nice Hermoso Vale No importa Vamos Vamos por más abajo A ver si Si vemos algo Interesante Aunque no creo Pero bueno Un megaterium Algún bicho brome raro Que haya por aquí Raptor Para abrir Mira Mira Una tortuga esta De Lul Mira eso El rey lagarto ese Está peleándose con algo Pero esos son Estos son los que se tamean Argonian Creo que si ¿Dónde iba ahí? No se van a llegar El pobrecito Vale Aterriza Veamos que es lo que tenía El rey tortuga El blasto Y CC Vale Damele Ya bueno Las flechas igual En algún momento quizás Las puedo ocupar A ver Vaya mierda A ver Veamos ¿Cuánto dura este? Lol Creo que no duró nada ¿Qué es eso azul hermano? Una araña A ver Deja bolso No, no deja bolso WTF A ver vamos Mira Una araña Ese Ese es Prome Ese Es Es escorpión O sea Esperame Es Chef Si es chef Pobrecito Es como retrasado mental Y esta araña ¿Cómo se llama? Nivel 210 Está bastante nice Igual A ver A ver A ver ¿Mate a la araña? No, no maté Perfecto Ahora espera No quiero que venga para acá Póntate más para allá A ver si no la mato Vale Vale nice Vale Vamos a ver rápidamente Vamos a tomar las cosas Y después revisamos En verdad Si yo después tengo Igual siempre paso Haciendo una Selección Digamos De Qué cosas me sirven Y qué no Vale Entonces habíamos dicho Que íbamos a ir hacia la nieve No sé por qué Me estoy yendo por acá Pero en todo caso Estamos acá al lado En este río que vamos llegando Por ahí había visto De esos reis monos Unos King Kong salvaje Vamos a ver si encontramos ahora A ver Por aquí Un poquito más Y acá Si no me equivoco Espérate Vi algo aquí De colores ¿Qué es eso? Shift Dodorres Nivel 250 Lol Muertísimo Lo matamos Pero lo hicimos Pebre hermano Aterriza A ver Es este bolso ¿No? Creo que sí A ver Qué tiene el Dodorex Chef Eh Slaughter Yutiranus Ese Ese bicho El que me quiero hacer Pero parece que no hay Porque estuve mirando Antes la máquina Y no había Eh Slaughter Yutiranus No han Spawneado Digamos Mira Espérate Que este me va a dar Carnecita Probablemente nivele Hola ¿Y eso? Aterriza aquí No sé No creo que haya sido De alguien O sí ¿Por qué sale eso Arriba wean? A ver Crome alfa Dame El bracito Lo necesito yo También Para la Para la mesa Promesta Mira 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 Este es el mono Que yo les digo A ver Con este ataque ¿Cuánto dura? Hola Míralo Allá va Ahora el tema No sé si el bolso Me lo irá a dejar aquí O allá donde lo mate Espero que aquí Ya que está Pero Pero ¿Qué chucha le pasa? Wean ¿A dónde está? Ay ¿A dónde quedó El cuerpo Hermano Desapareció What the fuck ¿Eso qué es? Pachi Lo mate por aquí Vamos a revisar Porque ya De encontrar Otra cosa Digamos O sea Encontrar El cuerpo ¿A dónde haya salido Volando a otro lado? Imposible No No está Que la atamos A veces se pierde Por entremedio De los árboles Y a veces ¿Qué es eso de ahí? Y a veces se pierde Porque el cuerpo Sale volando Nice ¿Cuándo sabes tú Dónde quedó? Mira 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 Este será Este es el Dragon Boss Normal ¿O no? Chef Dragón Pero no te vayáis Tampoco Puta madre El traje Queda ahí Si me bajo En el aire El aire Normal Este quedará A ver Tengo la hueá Para volar ¿Cierto? Me voy a dejar Vale Queda volando ahí Como tengo el trajecito Podemos hacerlo Pásame las cosas Para acá Que al entrar Al inventario Se me Cae el personaje Así que La técnica es Hacerlo desde Más arriba Donde que pueda Tener acceso Un poquito más Un poquito más Nomás Ahora Ahora sí Entonces tengo que hacer esto Y rápidamente Pasarme las cosas Para acá Vale Bueno En verdad era Un casco Que imagino yo Que era mejor Eh Monedas Que eso está bien Porque cuesta Conseguirla Y no sé Qué más Elemento Creo Me voy a cambiar El casco De hecho Cambiamos No el casco Ahí Perfecto A ver Qué tiene De especial Este Daño 112% Y el otro 112 Aislamiento 152 Creo que tiene Mucho más Si este tiene 30 Y armadura 500 Y este 1700 WTF Claro que sí Muchísimo mejor Vale Perfecto Tengo Tengo 10 niveles Yo Y 6 Vamos a ir Dándole Daño Más daño Y más daño Ya está Ironman Ahora es invencible Diría yo A ver Sigamos viendo Por dónde Vamos por todo el río Crucemos la nieve Por todo el río Vamos a matar a ese weird Para conseguir La garra Así hay que bajar En zigzag Toma Dame la garra Me la dio Sí Añadí a garra Venegosa Vale Perfecto Vamos para allá Vamos para allá Sigamos por todo el río A ver si encontramos Otro boss Aquí hay Aquí anda un boss Algo raro No sé qué es Creo que son NPC Lo maté Y lo mandé a la mierda Pero ¿Era este? Sí Human Chief Human Chief Mira Lul 600 perlas Y andaba con toda una tropa ¿Vieron o no? Andaba con toda una tropa Vale Vamos a hacer todo esto Para allá Esto también probablemente Después los botes Pero bueno No importa Sigamos nuestra Aventura aquí Juntando Corazones De bosses Porque Mira A ver Este no entiendo Por qué no se les puede pegar ¿Qué era eso Volando que andaba allá? Mira No le hace absolutamente nada Toma Te tiro todo el poder En la cara Y nada Cero Cero A él le interesa Todo un carajo ¿Sabes qué? Ya que estamos aquí Mira Que hay unos bosses Ricos ricos Que nos vamos a llevar Primero vamos a matar A este Yo quiero venganza Por el bicho Que casi me mató No, no, no Te vayas de nuevo Anda a ser tú ¿Dónde quedó el bolso? Vale Vamos a matar a este ¿Lo maté? Sí ¿Por qué no se quedan así? Tranquilito Ahí cuando mueren En su lugar Como cualquier Ser vivo Que ya no está vivo Vale Vale Dame las cosas Vamos Vamos por venganza ¿O no? Bueno Si mierda Yo vi un bolso Por aquí ¿Este? Dime que este Asura Vale Yo creo que en esta zona Vamos a conseguir Hartas cosas chicos Porque aquí hay Hartos chef Quizás no tantos corazones De los bosses Pero sí Bastantes cositas De los chef Que serían los jefes Digamos Vale Así que probablemente Encontremos Mira A ver La montaña neva ¿Se acuerdan donde andaba Tamiando yo Al grifo Que unos fucking Giganotos Que tenían Un poder eléctrico Casi me mata El bicho A este minuto ¿Eres alfa? Creo que es alfa Muérete Vale Mira ese mono ¿Qué nivel es? 90 Vale Lo vamos a matar también Pero primero quiero ver Aquí hay un bolsito Eh... ¿Holá? ¿Yu tiranus? No Aquí hay otro Aquí hay dos más Carnotaurus alfa Este debe ser Vale Si esta zona es más o menos hardcore Esta zona es peligrosa Loco Dame el bracito Perfecto ¿Y esto cuánto tiene? 200 en una caca ¿Y esto de qué es? De Carnotaurus normal No lo quiero para nada Vale Para acá ya lo vimos Está lleno de Yutirano esto Vamos a matar Mira Un griffin Chef Toma Toma griffin Chef Cuesta Los cabrones Se mueven mucho Ahí está Muertísimo Mira que yo como pelado ¿Lo vieron o no? ¿Dónde va ahí? ¿Habéis para ahí todo? A ver Dime que este es el bolso Yutirano Fuck Aquí hay un bolso Carnotaurus Wean ¿Qué es eso azul Que hay allá? Vale Este es un Un summoner ¿Dónde está el summoner? Aquí A ver Lobo gigante Lobo gigante Madre mía Bueno Si llegamos por el río Entonces Pues si nosotros Veníamos por el río Eso supone Por aquí Nos deberían salir Más Mira, mira Un Ganech Se llamaba en esto ¿No? Vamos a matar Antes de que siga sonando La canción Ya está Comételo Vale 169 millones Exageradísimo No me dio las cosas A mí ¿O sí? Aterriza Ganech ¿Qué me das tú? Ganech Solo corazón Wean El bomb más pobre que hay Hola Mucho gusto Aquí otro Carnotalfa ¿O no? Lo bueno es que dan Carnecita Por montones Carne prime Y eso me viene Perfecto Para alimentar A mis bichos Del prome Porque ya sabemos Que necesitan Carne De esa Carne de prime Para hacer Dino food Así que esto me viene Genial Loco Sigamos nuestra Aventura aquí Matando Bichos Y hay otro boss Pero veamos Aquí Esa ruina Espérate Mira una ballena Esta ruina Ya la he visto Pero no estoy seguro Si en este mapa Tengo Mira No, no la tengo aquí Ah, ¿por qué me sale Como que no la tengo? Si esta He pasado mil veces Por esta ruina Vean Tú Dame tu carne De pescado Prime Gracias Muchas gracias Hay que ando otro Sumoner Eh, lo maté Vale, la música De Ganetch Espérate Sumoner Andaba por aquí Aquí está ¿O no? El bolsito del prome Sumoner A ver Si tiene algo interesante Moneditas para darme Tiene unos lentes Con swag Y escopeta O sea Y rifle La verdad es que No me interesa Vamos a matar a Ganetch Para tener otro corazón Mira Para que se hagan una idea Chicos Necesitamos Cuatro corazones De cada criatura Más Eh Artefactos Y tributos Para Recién hacernos Un cubo Así que vamos a tener Uh, este me dio Hertas cositas Así que vamos a tener Que hacer Eh Muchas veces Esto yo creo que En En Directo Oye Me dio que hacer Armadura completa De esta loco Ascendente Prome Scarlet Leggings Eh Mira Me da una Que me recupero Más rápido Esto también Esto también Que nice Pásale todo Para allá Y dame La mitad de elemento Yo con eso Estoy bien Que pasa Vale Los que no encuentro Son los giganotos Que quería matar yo Que en verdad Eso los quiero matar Por ven Por venganza Nada más Nada más Si les soy sincero Y un lobito Mira Un lobito Brome Voy al final El mono que dije Que iba a matar Y no lo maté Por donde estaba Anda a hacer tú Por donde quedó No hay más voces Por aquí Esta Esta también la tengo La debería tener Está en otro explorador Que debería estar Por aquí Si Si la tengo ya Menos mal Que no entiendo Por qué se me desaparecen Wean A ver Aquí fue donde También vamos Al grifo Ahí Justo donde se están Peleando estos bichos Y habían un montón De bichos por aquí ¿Se acuerdan? Y ahora yo no entiendo Por qué no hay ninguno O hay muy pocos Creo que alguien Ha andado matando voces Vale Si a mí los que me interesan Ahora son los chefs O los voces Por aquí también Siempre hay En este En este lado Siempre hay Loco Lo Mira, mira, mira Este es el giganoto Que les digo A ver si lo matamos así Pega, pega, pega Buenísima Loco, buenísima Hacemos que ver algo Vale Vamos a matar A Ganecha aquí Vale Bien Vamos a bajar aquí Madre mía Las canciones Wean Aquí no paran No paran On fire Dame todo Lol Nos vamos a forrar En esta zona Chicos Nos vamos a forrar En esta zona ¿Esto es el giganoto? Globo gigante ¿Esto será el giganoto? Globo gigante También Argentavis ¿No dejo bolsito El giganoto? No Qué raro What? Bueno Vamos a matar a este Toma tú Rápido No, no te vayas No te vayas No te vayas Vale, vale Quedó ahí el cuerpo Creo Ahí hay un bolso Ahí hay un bolso Chicos A ver Vale Vale Bien Al fin No salió volando Mira Y de artefactos También Qué nice Qué nice Eso Vale Que por aquí Creo que había Otro boss más Creo que había Otro boss más Si no me equivoco O debería haber uno No sé No es chef Una ballena Que ya La verdad No me interesa El druida Sería como el último Que nos faltaría Matar Digamos O sea El último Me refiero De los que no hemos matado Nos faltan muchísimos Aún por matar Mira otro Ganech Qué nice Ganech Tú Ahí está el druida Ah no Es un gorila Gigantón Vamos a matar a esto Porque probablemente Nos vengan a tocar Las pelotas también No lo queremos Vale Yo maté a Ganech Por el agua Así que debería estar Su bolso por aquí 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 está Esto debería ser El bolso de Ganech Imagino Espero A ver Ganech Buenísima Mira todo lo que Estamos juntando Vean Qué maravilla A ver Ahí está Muerto 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 Vaya a ser todo Al carajo Lo Qué me metió Daño 14 niveles Vamos a subir Ahí Por si acaso Daño Me quiere pegar Esta tortuga O qué Más daño Vale ¿Esto cuánto Tiene de armadura? 5900 Y el que tenemos Tiene 1700 Lo que yo pensaba Que era cheto Esta güeya Así que la cagó 5000 5000 Y tanto Que me estáis diciendo Y tenemos la armadura Completa ya De la Mantícula Vamos a transferir Todo y nuevamente Devuélveme Solo Parte de eso Ah Bueno Este no te lo voy a llevar Tú Ahora tengo que parar Por aquí Y buscar los bolsos De estos desgraciados Mira Tenéis los dos Qué bueno Qué bueno No será Invesil Tú Se te ocurre Atacar a Iron Man Se te ocurre Atacar a Iron Man Dame esto Dame las monedas Esto tiene Vale Esto tiene mejor armadura Que el que tengo Creo Y aquí El Magician este Bueno Por si acaso Uno nunca sabe Cuándo Vamos a querer Tamear a un A un Dodorex ¿Verdad? Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Este capítulo Que conseguimos Muchísimas Pero muchísimas Cosas Muchísimo loot Así que yo me voy Pero más que feliz De vuelta Va a la casa Ahora Vamos a aprovechar De matar a esta Ballena De la felicidad Que tengo Al menos Ven que les dije Que podríamos Recuperarnos rápido Del tema De haber perdido Las cosas En el capítulo Anterior Ya no tenemos Ningún problema Ya vamos Con mucha mejor Armadura Tenemos un arma Mejor también Tenemos Todo Todo Lo único Bueno Tengo que hacerme Más pociones Pero Pero eso es Easy Muy easy Mira este Este alosaurio Va a sufrir La furia De Iron Sonics Vamos para allá Tengo que bajar En zig zag Como weyona Ya está Mira si Daisy Eso Fue Todo Oh Viene la abeja reina Oh ya no Vale Me bajo por aquí A ver ¿Qué tienes para mí? Hoy una espada Igual no está mal De cuerpo a cuerpo Dame esto Elemento Igual no creo Que vaya a ocupar Ese arco Pero bueno En fin Chicos Vamos a bajar por aquí Como les digo Chicos En este episodio Quiero mandar saludos Para Juan Lira Para Celia Díaz Lucas Aedo Francisco Abasto Juan Miguel Yanira Muse y Dragon Dante Ferrer Ignacio Luman Marcel Ortega Y para Ignacio Cubillo Un saludo Para todos Ustedes Espero que Les haya gustado Este nuevo episodio De Arcvengers Madre mía En el que Logramos conseguir Bastantes cositas Así que Ya saben Como les digo Siempre Mi Twitch Está en la descripción Para que pasen Y se suscriban Y saben que estoy Haciendo muchos más Directos ahora Y Estamos conversando Ahí de lo lindo Jugando Tranqui Así que Si quieren pasar Y para que Conversemos Pueden hacerlo El link Está En la descripción Igual que Todas mis redes Sociales Así que Nada chicos Les dejo Invitaísimos A que se Suscriban A mi canal Si es Primera vez Que pasan Ya saben Que es Totalmente Gratis Regálenme Un hermoso Like Que nos estaremos Viendo En los siguientes Viditos Hasta luego Chau Chau ¡Gracias!